Música Amigas, en esta ocasión les comparto como hacer estas lindas pastoras o bastones navideños para que adornes tu árbol de navidad. Recuerda que en la caja de información que está abajo de este video te dejo el enlace que te llevará a ver mis más de 100 tutoriales donde hacemos muchos más artículos lindos y fáciles como este. También te comento que mis amigos artesanos y tu servidora te tenemos preparada otras sorpresas navideñas en breve. Espéranos. Estas cuentas las hacemos con estas tiras de papel de revista en forma de triángulo alargado. Ahora bien, si deseamos hacer, por ejemplo, más delgadas o más gruesas, esto va a depender del número de tiras. En este caso yo estoy utilizando 5 tiras para hacer cada cuenta. Las cuentas van ensartadas en un alambre delgado, flexible, que podamos moldear con nuestras manos. Por eso, para enrollar cada tira de papel y hacer las cuentas, vamos a utilizar un palillo muy delgadito. Para que las tiras salgan uniformes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acomodar 5 hojas de revista juntas. Luego, en la parte inferior, por la parte de abajo, vamos a hacer estas marcas cada 2 centímetros, empezando desde el extremo izquierdo. 2, 2, 2. Aquí se notan las marcas. En la parte superior, vamos a empezar también por el extremo izquierdo, marcando, pero primero, 1 centímetro, esto es importante, luego 2, 2, 2, hasta terminar acá. 1 centímetro y 2 y 2. Acomodamos la regla en el extremo izquierdo, aquí exactamente, y sobre el centímetro que marcamos en la parte de arriba. Nuestra línea, por lo tanto, va a quedar un poco inclinada, que es lo que deseamos. Luego, sin despegar la regla del centímetro de arriba, vamos a abrir un poco, aquí abajo, en la marca de los primeros 2 centímetros. Delineamos. Aquí quedó delineada nuestra primer tira. Ahora bien, de aquí de la marca de los 2 centímetros de abajo, vamos a abrir hacia los 2 centímetros de arriba. Y así vamos a hacer consecutivamente, amigas. De arriba, de la misma marca donde terminamos aquí en los 2 centímetros, ahí vamos a bajar a los siguientes 2 centímetros de abajo. Ojalá y se logre apreciar. Esta sería nuestra primer tira, luego, la segunda tira sería de arriba hacia abajo, terminando en pico. La siguiente se abre aquí abajo, y termina el pico arriba. Así vamos a ir. Aquí en este siguiente, en esta última marca que hicimos, la última línea, vamos a abrir hacia arriba, en los siguientes 2 centímetros. De aquí mismo, vamos a bajar la línea, hasta abajo, en los siguientes 2 centímetros. Tomamos las primeras 5 tiras de papel, el palillo, y vamos a ir enrollando, empezando aquí por la base. Enrollamos, de manera firme y apretada. Tratando de ir centrando, conforme vamos enrollando. Aquí antes de terminar de enrollar, vamos a poner un poco de pegamento, o cola blanca, para terminar pegando estos últimos piquitos, de las tiras. Así nos quedaría nuestra primer cuenta. Para pintar, podemos hacer individualmente, pintando cada cuenta, o también como lo estoy haciendo, ensartando las cuentas en otro palillo, y aquí mismo las estoy pintando. Podemos hacerlo con pintura acrílica, como esta, o cualquier otro tipo de pintura, también nos es útil, inclusive los colores, o marcadores escolares. Dejamos secar. Para dar un poco de brillo, mientras está fresca aún la pintura, podemos dejar caer un poco de diamantina, del mismo color. Recordemos que podemos hacer las combinaciones, con los colores que más nos gusten. Es momento de ensartar las cuentas, en el alambre. Antes vamos a hacer un pequeño ganchito, aquí en un extremo, para que no se salgan estas cuentas. Vamos a empezar. Ensartamos la primera. Vamos a ir intercalando colores, así vamos a rellenar por todo el alambre, vamos a dejar solamente un pequeño extremo aquí, para hacer otro ganchito. Aquí terminamos de ensartar, y vamos a hacer el ganchito, de esta manera. Ahora sí vamos a darle forma, primero vamos a enderezar, luego en un extremo, vamos a darle la forma curvada, y quedaría listo. Aquí podemos decorar con algún lazo, pegando con silicón. Amigas, si deseamos que no se desprenda la diamantina, podemos dar una capa de barniz transparente, o una muy ligera de pegamento, o cola blanca. Esperando te haya gustado, te agradezco, te suscribas a mi canal, que es gratis, y me regales un clic, en la manita hacia arriba, que está abajo de este video. Y por supuesto, si puedes compartir mis trabajos, también te lo agradezco. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!